Muy bien, Gaby, León Ferrari expone en el Malva. Es así, realmente el Malva y en la avenida Figueroa Alcorta al 3400 siempre tiene buenas propuestas y las de estos momentos hasta julio son imperdibles. Y una de ellas tiene que ver con la muestra de León Ferrari, brailes y relecturas de la Biblia. Son trabajos que ha hecho Ferrari a lo largo de tres décadas, algunos de ellos parcialmente conocidos no siempre se habían expuesto. Aquí lo que tenemos es, bueno, uno dice la palabra o dice el nombre León Ferrari y absolutamente lo asociamos a la irreverencia, si se quiere a la iconoclasia, pero se ha editado también con la muestra un trabajo, un catálogo para acompañarla con un trabajo de Daniel Link sobre una reflexión sobre estas propuestas, estas provocaciones artísticas que decíamos se asocia a la iconoclasia, pero Ferrari lo único que hace es construir imágenes, hacer que la imagen esté presente. La muestra es en el primer piso, pero en el segundo piso está esta, que es Bye Bye American Pie, que es una muestra con la que inauguró el calendario 2012, el Malva, una selección de más de 110 trabajos de 7 artistas estadounidenses, entre ellos Basquiat o Jenny Holzer o Katie Nolan. Hay fotografías, hay trabajos de pintura, instalaciones, material hecho en papel, realmente también imperdible que de algún modo se hermanan, si se quieren, la de Leon Ferrari con Bye Bye American Pie en esto de la provocación, una cuestión que tiene que ver con el espíritu.